¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí siendo una Francisca ¡El chacal de Don Francisco! Aquí muy fresco Así lo hacía El chacal Muy fresco, muy etéreo, muy precioso Estoy precioso, la verdad estoy precioso Está bien, está bien que te tengas confianza Está bien que alguien no te dé asco Y seas tú mismo Cuéntenos, ¿qué chisme nos trae el día de hoy? Me estoy acabando los chismes De mi familia Pero quedan unos poquillos Unos poquillas Y es de los buenos, de los chismes buenos Pues yo tengo un tío Un tío que le vamos a poner Que es el tío R El tío R Es verguero, es un tío verguero Pues resulta que Hace ya varios años el tío R Tenía dos carros Y pues Uno no circulaba, había un Hoy no circula Y él dijo Ah, pues voy a agarrar el otro carro Pero le voy a cambiar las placas Para que sí circule Claro Ajá Porque el que no circulaba No servía Digo, el que sí circulaba El que sí circulaba El que sí circulaba no servía Y el otro sí servía Pues le cambia las placas Transcurre con normalidad Lo paran, güey ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque trae otras placas Y otro engomado Y todo Eh, pues lo detienen Y le dicen Pues cómo nos vamos a arreglar Pues cómo nos vamos a arreglar Tu puta madre No mames No, pues es un Le dijeron Es un delito jefe Esto no es una falta administrativa Es un delito Porque pues usted está Cambiando las placas Y puede ser Comisión de un delito O sea, a mí me vale verga ¿Cómo ves? Ah, sí, que te vale verga Sí, a mí me vale verga Y no me va a hacer nada Y no va a pasar nada, ¿no? Los policías lo llevaron Directamente al reclusorio, güey Ah, no Ni a la delegación Ni a la delegación Ni nada A la grande Al reclusorio Porque esto ya tiene mucho tiempo Esto fue en los dos mil cinco Dos mil seis Cuando mi México Se podían hacer cosas chidas Lo llevaron Directo al reclusorio Y pues ya cuando mi familia Se entera Y quieren parar el pedo Y todo Le dicen Su hermano le metió huevos Y yo le voy a meter más huevos El policía dijo Porque al chile Me dijo que le valía verga Y me dice que chingara a mi madre Y todo No mames Va avanzando la investigación Y descubren, güey Que la tarjeta de circulación Que traía Era falsa, güey No mames Ajá Y pues mi tío Se queda en el reclu Se aventó un perro mes En el reclusorio Por meterle huevos Y por sentirse bien Verga Y toda mi familia Cuando lo visitaba Acá Él lloraba Y decía No, sáquenme No sé qué Y pues todos decían Sí, güey Sí, te vamos a sacar Pero por qué puta madre Le metiste tantos huevos Si sabías que la estaba Si tú sí sabías Que la habías cagado, güey Sí O sea, porque ni siquiera Es que fuera una persona mala Simplemente era un verguero Que dijo Yo puedo hacer lo que yo quiera Y no va a pasar nada Y le dijeron No, flaquito Con nosotros No, precioso No te sientas un culo Y es el chismazo De cómo el pendejo De mi tío Terminó un mes En la cárcel Y le fue O sea, todo bien en la cárcel Sí, porque pues obviamente Eso no pasa aquí en México Pero pues se pagó Lo que se tenía que pagar Para que no le pasara nada, güey O sea Pues en realidad Nada más era Pues el trauma Decir, güey Estoy en la puta cárcel No me vaya a pasar algo Pero pues no No le pasó nada Más que la verguisa De inicio de Ah, tú te quisiste jugar al verga Sí, claro Unos pinches vergazos Pero no, no le pasó nada Y ¿Sigue siendo verguero? Sí, pero ya no tanto Sí le bajó O sea, sí Sí le bajó de huevos Sí se espantó No, pues con la justicia Sí le espantó Y este Este mismo hijo de toda Su puta madre El mismo Un día, güey Traía un billete de 500 Falso, güey Esto es echarle huevos de más Esto es echarle huevos de más Porque lo volvieron a parar, güey O sea, él también trabaja en el tianguis No, mami También trabaja en el tianguis Lo volvieron a parar, güey Ajá Y les dio el de 500 Falso a los policías ¿Y vieron que era falso? No, güey Pues es que Ganó, güey Ajá, pues sí ganó Pues es que como Obviamente al policía no le va a hacer No, si es bueno Sí, no tienen Tienen que agarrarlo Ajá, sí, se lo entusan Y cuando nos lo contó Todos así como Nos cagamos de risa Pero dijimos, güey Qué bueno ¿No aprendiste, culero? O sea, no aprendiste Lo que ya te pasó O sea, güey Sí, eso sí Es meterle huevísimos Huevísimos, güey Es meterle huevísimos Esto es que les diera el billete No, sí Ya después sí te da risa Pero al momento dices Qué puta adrenalina tiene Este hijo de su puta madre Le dale un billete de 500 Le gusta la vida extrema, güey Sí, porque aparte Ni listo de pedo O sea, dice que lo pararon En corto ¿Sabe qué? Sí, bríndeme la atención Cámara Mira, ahí le va Una sorpresa Ahí le va una sorpresa Una sorpresito Un quiñón No, pues ese güey Se ha de ver súper rayado Ahí le va un zaragosa Ahí le va un zaragosa Ahí le va un zaragosita Pero con ese No mames Sí, le mete huevos Demasiados, güey Excesivamente de huevos Exceso de huevos Dice ahí su letrero Yo creo que todas las familias Tienen un familiar ¿Un verguero? Sí, lastimosamente sí No, en mi familia hay varios Pero este es uno de ellos ¿Ah, sí? ¿Son varios? Sí, la verdad son ¿Este es el rey? Sí, sí ¿Sí se los más? Sí, este es el verguerillo Eh, yo tengo un chisme turbio Uf Muy turbio Me gustan las cosas turbias A ver si sí te gustan las cosas turbias Porque esto se va a poner Muy turbio Ah, no, a ver, veamos Eh, lo leí También lo leí Una chica estaba casada con su esposo Pues sí, mismo que con un perro Pues sí, bueno También puede ser Hay gente que se ha casado con un árbol tonto Eh, o consigo misma Ay, yo me amo a mí mismo Como juguetes Que me parece muy triste casarte contigo mismo Pero bueno Óyeme Está un poco chato, ¿no? Entonces, esta morra estaba casada Y tenía una pareja, güey Y la pareja siempre estaba jugando videojuegos, güey O sea, como que muy seguido Era como su entretenimiento Y todo bien Todo transcurría muy bien en la relación Pero de repente A esta morra como que le empezó a brincar un poco Que su güey Siempre jugaba con morritos, güey O sea, con güeyes más chicos Sí, sí, sí Como de entre 10 y 12 años Sí, un güey huevudo jugando Roblox, ¿no? Ajá Que es pues mayormente de morros Ajá Y era como Esto está muy raro Entonces, como que un día decidió seguirlo O sea, como saliendo de De su gala Así como que lo empezó a investigar, güey Y resulta Que el esposo Enamoraba a los morros En los juegos, güey No, madre Y luego lo citaba para verlos Y lo cachó en la movida Está duraco, güey No me gustan las cosas turbias Ya no quiero cosas turbias Está loco Pero es que O sea, si lo piensas fríamente Está muy fácil de hacer, güey Pues Eso hicieron en un juego, güey Eso no tiene mucho Que pasó en un juego Era un juego de un gatito Subían contenido explícito Y tenía contenido ¿Cómo se dice esto? Lo que hicieron en los Simpsons En la canción de Militar Mensajes subliminales Mensajes subliminales Y lo han hecho en un chingo de lados, güey En Rusia Y si no tengo mal entendido También Corea Ocupaban el PlayStation 4 Para espiar Y por los mensajes Se comunicaban mediante mensajes En las consolas de videojuegos No, madre Sí, güey Pues ha habido muchas historias Incluso cosas bonitas De Farmville Y de cosas así De que la gente se conoce Y se enamora Y se enamora Y se casa Y bueno, aquí estos luches Y luego también hay viejos cochinos Enfermos, cochinos Pero sí, gente Si usted tiene niños chiquitos Para empezar Cuídelos Y deje de ver estos pendejos Sí, güey Cuide lo que está haciendo su hija Sí, cuídelos Porque sí hay cosas muy cabronas Este de la aplicación del gatito Es reciente No tiene mucho, güey Tiene poquito Tiene como 3, 4 años Que descubrieron que La aplicación era de una red de Este De enfermillos De gente culera Era una red Y ellos Ellos crearon el juego Ellos subieron el juego No, mames Y se comunicaban, güey Sí, porque O sea, era como un juego De doble fondo En el cual El juego Permitía que Se comunicaran Con la gente Que lo jugaba, güey Pero era una red Muy cabrona Era una red mundial En la cual, güey Pues tú Que eras Una persona así De culera, güey Pues tú podías estar viendo A los niños jugar Y tú podías hablar con ellos, güey No, mames Chismecito Eso le pasó a una vecina Justamente Una vecina Tenía su nieta Muy bonita la niña Porque era una niña Muy bonita, güey La niña tendría Era una niña sobreprotegida Porque pues si era sobreprotegida, güey No la dejan salir Iban por ahí a la escuela O sea, literal La tenían como muy sobreprotegida Sus papás, pues Ya un poco grandes No sabían el Como Como el uso del celular Todo lo que podía hacer, güey La enamoran por Facebook Un chavillo Igual un chavito Y A ella ya la encontraron Ya cuando ya se iba, güey Ya en el metro No mames Porque pues este vato Pero ella como cuántos años tenía Como doce Como doce Ok, ajá Le pregunta Que de dónde era Que de dónde vivía Que qué metro le quedaba cerca Que todo Y ella le dijo Tal metro Órale, va Te veo Te veo ahí Era tan sobreprotegida Que en cuanto se dieron cuenta Que no estaba, güey Porque no podía salir Dijeron Fuga, güey Hay que buscarla Qué pedo, güey Una de sus amigas Fue la que dijo No, pues es que Me dijo que tiene como noviecito Y que lo iba a ver hoy En el metro Y que fue como Que tuvieron la suerte, güey De que La encontraron en el metro Ella ya estaba dentro del metro Ya estaba como esperando No A la persona A la persona, güey Y ellos descubrieron después Que era una red, güey O sea, como una red de trata O algo así Porque era una niña, güey Una niña que estaba bonita Y que cayó por eso O sea, cayó en Güey, pues la gente Es culera, güey No, sí Sí, está densísimo, güey Densísimo Gente, chequen los teléfonos De sus hijos, güey Sí, güey Siempre se dan al pendiente De sus chamacos Sí, porque la gente Loca y enferma Está en todos lados, precioso Sí Y aparte es más fácil Es muy fácil, güey Hay algo que se llama Control parental Y eso le bloquea todo, güey Bloquea absolutamente Todo lo que no puede buscar A la verga Y ya con una contraseña Es bien perro fácil Nada más es que le quieran Meter interés Eso sí Y hacerlo, güey Mojarra, ponle control parental Este pendejo Güey, yo un día Yo un día me puse Yo un día solito Me puse control parental En el Xbox Y no lo podía quitar, güey ¿Por qué no? Porque se me olvidó La contraseña, güey Ah, eres un genio De las contraseñas Sí No, yo soy un imbécil De las contraseñas Hackear Exactamente Estúpido No, y lo peor de todo Es que se me apagaba El puto Xbox, güey Así de jugar media hora Y ya me apagaba Ajá, es que yo lo había puesto Así como de Ah, pues a ver qué pasa Y lo puse como de jugar Este, jugar dos horas Y apagar Y era dos horas al día O sea, tenía un timer De cada veinticuatro horas Me volví a abrir Las dos horas del Xbox, güey Órale Hasta que tú Ya me acordé Y lo pude reiniciar Pero yo por Solito, por pendejo Dije, ay, a ver qué pasa Pues qué pasa Pues te bloquea, güey Según yo Las redes Porque yo tenía Una cuenta Con control parental Ajá O sea, todo te avisa Primero a ti O sea, todo lo que sea Como de Instagram Facebook Es como el filtro, ¿no? Ajá, primero te llega a ti Y ya después le llega a tu morro Entonces sí deberían Como de activarlo Porque no ves que también Lo de YouTube De los videos Que los estaban ¿De niños? Ajá Que tenían como cosas de terror Con personajes De terror o No, no, no Es que son dos diferentes Bueno, yo me sabía La del no por Ajá O sea, lo estaban metiendo Como en los videos De Peppa Pig Y como así De niños, niños O sea, chiquitos Sí, o sea, que Bueno, pues una red igual Hacían videos Así Videos de adultos Con personajes infantiles Ajá Pero que Como no eran explícitos Pues YouTube No los quitaba Pero pues eran sugestivos Y sugerentes A A contenido sexual Con personajes así De Spider-Man, güey Dándose a Elsa, güey Así Y pues tú decías Oye Oye, qué cochinada Pero pues los niños Pero el algoritmo Lo tomaba como Como de niños Como cosas infantiles Pero güey Que además Eso tardó mucho En que los papás Se dieran cuenta Porque es como que Te toma ahí Entretente Y que O sea, al principio Pues sí era Y como a la mitad Ya salía Ya se tornaba Después del minuto 8 A ver, sácate Esas congeladas Esas congeladas Sí, cuiden mucho De sus niños Sí, la neta sí Sí, si tienen un chiquito En casa Cuiden el chiquito Sí, está muy feo Ahora que dijiste eso Yo tengo uno Que es menos turbio Que esto puede aligerar Las cosas Tengo una conocida Que tenía un amor A distancia Conoció a un holandés Por internet Y hablaba en diario Y entonces el holandés Le dijo Oye, yo voy a ir a tu país Que no sé qué Y te amo ya Y supuestamente Ese güey había llegado aquí Y que le dijo Oye, llegué a México Pero no me quiere dejar Pasar migración Me están pidiendo dinero Y le dijo Como depósitame 10 mil pesos, güey Porque si no No me van a dejar salir Y se los depositó Le depositó el dinero Nunca hubo ningún holandés Era un güey de Tlagua Que le decían en el holandés Porque trabajaba en Holanda Sí, güey Es que hay un chingo de estafas Y extorsiones duras, güey Mi familia sí va a caer En las extorsiones De ya, ayúdenme Suéltenme Ya, ya ¿Llegaron a caer? Sí En la de tarjeta telefónica Que tenías que comprar tarjeta Saldo Que ves que compraba saldo Sí cayó un tío Sí depositó Bueno, compró 5 tarjetas 500 baros Porque Como que ya cuando había pagado Se relajó y dijo No, pues se me hace muy raro, güey ¿Cómo está el pedo? Y ya después se puso a investigar Y encontró a su familia Pero sí, sí cayó, güey Sí, sí dio Sí dio 500 baritos Es que creo que antes En el celular era más fácil, ¿no? Con Que no Que no toda la gente tenía celular Sí, y aparte antes no eran smartphones, güey O sea, antes era como A ti te marcan Y es lo único que puedes hacer Nada más ves quién te marca Contestas Y ya, güey Se chingó Ya no puedes ver nada más Exactamente O sea, yo ahorita ya sé Cuando me está marcando Vancomer que le pague, güey Porque dice Posible spam Y yo Ahorita no, blanco Vamos a desinstalar la aplicación Ven, échate el primer chismecito Me lo voy a echar precioso A ver qué dice Y dice así Mi chismecito es Bueno Pues mi chismecito Es que El que fue mi pareja Siempre se ponía a jugar Que le gustaban los hombres Y resultó Que siempre sí le gusta El arroz con popote Y me enteré Que ya nos habíamos separado Y un amigo lo encontró Que le estaban pasando corriente Por el fundillo No, no Alguien de aquí No, no, no Así me va a pasar No, no, no En mi defensa Yo cotorreo Yo sé apreciar En su defensa El güey decía lo mismo No, no, no Yo estoy cotorreando Pero a mí sí me encanta La peporria La verdad lo que es No lo sabemos, güey Seguro ese güey También decía lo mismo Y mira, salió Cualquier cosa que diga La puede haber dicho Se vergas, güey Sí Estás quedando súper mal Yo soy 100% heterosexual 80 Oye, no 95 Yo no voy a 5 Ni tú ni yo 70 A mi favor Yo me quiero defender Porque aquí me están atacando A ver Yo soy cotorro Yo cotorreo Yo digo Ay, claro, güey Es que no me gusta el pito La neta Güey, güey Si cuando lo describes Parece que lo estás saboreando, güey No, porque soy descriptivo Porque sé escribir Es que no me gusta el pito Güey, la neta El pito es feo O sea Y ahorita va a decir Pero bien rico Pues está así Macizo Así Y es que no le digas Verga Porque te la tragas Oye, me respeto Oye Oye, no Oye, no No, como creen No, güey Pero digo Ya fuera de cotorreo No me gusta el pito, gente No Comente aquí Comente aquí Comente aquí Comente aquí Si usted cree Que en algún momento Voy a probar Este La verga Yo creo que sí Yo digo que sí No, yo Como el chiste, ¿no? De yo prefiero probar Este Probar el sabor de la verga Que el de la derrota A mí nadie me va a ganar Pero está difícil, ¿no? Eso de que la pareja te diga Oye, ¿qué crees? Pues nos ha llegado muchos casitos En los que Bueno O sea, no Pues no No puedo juzgar Pero pues La gente prueba O sea Porque yo creo que sí Ha de ser difícil Creo que lo que está difícil Es ser tapadera, güey Sí Darte cuenta que fuiste tapadera Es como no más Sí, porque si eres la prueba Y tú después estás con Y dices Bueno, pues tal vez Estaba probando Si le gustan Las mujeres O los hombres Pues está bien, ¿no? Pon tú Pero que tú quieras llevar Una doble vida Diciendo No, 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 no Yo no soy gay No, ¿qué pasó? No, no, no Qué feo, ¿no? Esos pinches maricones Y si estás gay Pues sí está feo, güey O sea Sabemos que no es fácil Para toda la gente Sabemos que El mundo está hecho una mierda Que la gente te critica Que todos te juzgan Pero intenta vivir tu vida Porque ya le hiciste daño A alguien más, güey O sea Ya traumaste una morra Sí, que ni la debía Ni la temía, güey O ya traumaste un vato En el cual dices Porque Pues chale Creo que No soy suficientemente hombre O no soy suficientemente mujer Para esta persona Sí, porque justo lo que pasa Es que la gente se cuestiona A sí misma, güey O sea No cuestiona para afuera, ¿no? Sí Es que yo tuve la culpa Yo fallé Ajá, claro Pues no, güey Nadie falló Simplemente desde el inicio Le gustaba el pito Pero pues no sabía Cómo aceptarlo Cómo hablarlo, güey Así que si te gusta el pito No, a mí no me gusta, güey No sabemos No, yo sí No sabemos No sabemos No sabemos Como está diciendo La banda ahorita El pito es tan rico Que hasta los hombres Lo están probando Ajá, 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 ajá O sea, esto es cotorreo Es cotorreo O sea, yo soy un personaje Un personaje muy mayate Oye, no, oye No, 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 no Un día va a besar a un fan Y te va a decir No, era cotorreo Era cotorreo No, él me transfirió, me transfirió. No, gente, no me pidan besos hombres ni mujeres. Yo soy casado y amo a mi esposa, a la mojarra. Y 100% heterosexual aquí, macho, blomo, peludo. Y no le vayan a poner una chiche enfrente porque se las va a chupar. Sea hombre o mujer porque tampoco aclaró. Eso fue el jueves pasado. Aprendes a perdonar. ¿Qué te dice la terapia? No seas rencorosa. ¿Qué te dice la terapia? Perdona, flaca, no podés seguir así. Viajali, quero, hija de puta. No quiero, no quiero perdonar, quiero venganza. Claro. Uno ya no puede chupar chichi porque vale verga. ¿Qué prefieres, chichi o testículo? ¿Por qué prefieres tú, maravilloso? Si todo el tiempo hace bien, loco. Ya, soy hombre, ya. Pero vamos a ver, es que la que sí. Heterosexual, ya, cara de heterosexual. A la verga. Dice, hola banda quejosas, les tengo un buen chisme calientito salido del horno porque pasó hoy en la mañana. Contexto. Mi señor esposo trabaja pintando naves industriales. Sale fuera casi siempre y ahora anda en San Luis Potosí. En la casa donde se queda él y los demás es pequeña. Por ende, ahora que llegaron más cábulas, están más apretados. Entre los que llegaron está una señora que en lo personal no la conozco, pero mi esposo me ha platicado mucho de ella. ¡Ojo ahí! Esa señora es doña Mari, por lo que mi viejo me cuenta. Esa doñita ha sufrido y muy bonito. No hace mucho desvivieron a sus dos hijos. Esos eran la cagada, con ella le robaban. La seña se hizo de dos terrenos, los mismos que las cagadas vendieron, y ella ni en cuenta. Bueno, esa es otra historia. A lo que vamos, ayer la señora salió con su pareja. Cabrón que vivía y trabajaba con ellos y vivía en la misma casa. Bueno, ayer mi esposo y los demás se estaban tomando, y dice mi viejo que no se dieron cuenta de a qué hora llegaron a la casa. El caso es que... Ah, ya me perdí. Y el pendejo es uno. No, es que llegó un puto mensaje. Y su teléfono estaba todo estrellado. No, no es cierto. Dice mi viejo que no se dieron cuenta de a qué hora llegaron. El caso es que hoy en la mañana, mi esposo le dijo a doña Mari que estaba sonando su teléfono, y la señora solo le decía que sí. Que sí, pero no le daba la cara cuando se... Cuando se... Cuando se da cuenta mi viejo, dice que estaba muy golpeada, y su teléfono estaba todo estrellado. Bajó para ver al pocos huevos de Carlos, porque así se llama. Sorpresa, ni él ni sus garras estaban. Así que le preguntó a un chavo que qué pedo. Y él le dice lo que doña Mari. Salieron seis cabrones rumbo a la central de camiones para ver si lo alcanzaban y romperle toda su mauser. ¿Y qué creen? Que sí lo alcanzaron. Se está escondiendo como la rata almizclera que es. Le han acomodado la madrina de su vida. La gente que quiso meterse a defender lo indefendible, le dijeron el porqué de la santa putiza. Y total que después del desmadre se fueron felices y tranquilos a trabajar. Solo dejaron a uno en la casa por si se le ocurre al güey ese ir a ser mitote, pero no creo porque sería tener poca madre. Saludos, banda. Uf. Se le pegó lo pendejo a Toñi. El eclipse se le pegó. El eclipse, el eclipse. El eclipse se te dejó pendejo, hermano. No, es que redactó con las putas patas, güey. Ay, luego dicen que uno es el estúpido. Pero qué bueno, qué bueno que lo berguieron. Qué bueno que lo alcanzaron y lo berguieron. Sí, la neta sí, ¿no? Yo pensé que el señor se iba a coger a Doña Mari. Dije, no mames. Dije, le platicó tanto de la doña y la va a coger, güey. Yo dije, la va a coger. Yo también pensaba, pero no. Pero vaya, vaya plot twist. Hubo mucho golpe. Mucho golpe. Está bien, gente. No violenten física, ni económica, ni psicológicamente a sus parejas. Ni hombre a mujer, ni mujer a hombre, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni ninguno con ninguno. Hijos de su puta madre, ¿eh? Eso está bien feo, güey. Porque, pues no, güey, ¿por qué? Mejor déjense y sean felices a la verga. Aquí nadie va a estar violentando a la gente. Y ahorita estoy muy enojado porque nos han llegado muchas quejas de violencia económica, hijos de toda su puta madre, que aunque la gente diga, eso no existe, sí existe, pendejos. Y muchos lo están aplicando y está de la verga que sean así, güey. La neta está culero que hagan eso, güey. Yo tengo una conocida que le hicieron algo bien feo, güey, de eso del dinero. ¿Qué? Cuando le pedía el dinero de la colegiatura a su papá, se lo agarraba y así. Así se hacía la finta de que se le iba a dar en la mano y se lo tiraba al piso, güey. No mames. Sí, güey, es que existe gente mierda. Es como, ¿por qué, güey? ¿Por qué haces eso, güey? Es que existe gente de mierda, güey. Justo te digo que nos han llegado quejitas de varia banda que, pues, sus maridos son infieles o son abusivos o son golpeadores y dicen como, güey, pues, no me puedo ir porque tengo a mis chavos y no tengo chamba y no tengo a dónde irme a vivir y no tengo familia y no. Es como, no mames, culeros, sean buenas personas, güey. O sea, no sean pinches hijos de puta y sean buenas personas. Apoyen a sus pinches parejas y si no las quieren, déjenlos, déjenlos ser felices, pero no los agredan, no los violenten. Sí, güey. Y no sean mierdas, güey. Si usted tiene una pareja que le agrede y agreden a su pareja, deje que le peguen, güey. Sí. Deje que no la defienda, güey. No, deje que no la defienda, güey. Por una vez no la defienda, güey. Por una vez no la defienda, güey. Deje que no la defienda, su puta madre a la verga. Se lo merece. Sí, pues, como este culero que vergueó a la señora que ni culpa tenía y ya se fue como de, ay, vámonos pa'l pueblo, pa'l pueblo vergueado, como de que no. Qué bueno que lo alcanzaron, güey. Sí, güey, no, aparte eso sí son ganas, ¿no? Así de, vamos a llegar tarde a trabajar, pero vamos a verguear a Carlos. Después de que no hacía un desmadre o algo, ah, la paz que se siente, la paz, la tranquilidad, la armonía. El llorar y el pegar dan tranquilidad, güey. Sí, pero el llorar hincha los ojos y cansa. Sí, y ahí el otro los puños, loco. Pero, pero se siente más padre, güey. Cuando te pegas a algo o cuando es así, te agarras a vergas. Te pegas a algo. Es más, más tranquilo que cuando chillas, porque ya no me estás todo hinchado. No, pero cuando chillas duermes, delicioso. Sí, duermes bien, pero luego te duermes la cabeza. ¿Por qué, güey? A mí cuando lloro mucho me duele la cabeza, güey. Sí, es que yo sí soy chillón de chillar de Chillanlandia. ¿Sí? Sí. ¿De Chillanlandia? Ya dice cualquier cosa. Justamente ayer lloré, gracias a un TikTok de un perrito desconocido. Porque yo estaba jugando FIFA y perdí, porque regularmente pierdo. Ajá. Y estaba yo un puto y dije, vale, virga, me caga la virga. Y me puse a ver un TikTok y me apareció un TikTok de un perrito. No, y te pusiste chillado. Sí, porque fue la historia de cómo llegó el perrito con una chava y cómo fue su perrito de, ay, voy a llorar, cómo fue su perrito como durante toda su infancia de niña a mujer, como diría la canción. Ajá. Y pues como el perrito se muere y como todo, y ella le escribió una carta de te agradezco. Y yo así. Y aparte de esas que le ponen diapositivas y le ponen cada canción triste así de, ¿no? Y yo, ay, no, ya, no, es que al final sí se va a morir, ¿verdad? Al final sí se va a morir, al final sí se va a morir. Y yo cuando vi que se me ríe, y Mojarra me grita, ¿qué haces? Y yo, nada. Y ella me pone y me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Es que hay un video de perritos. Ay, no vales, verga, ¿y para qué quieres llorar? Y me dijo, y no me lo vayas a mandar, ¿eh? Porque yo no quiero llorar, ahorita, no me lo vayas a mandar. Y se lo mandé. ¿Y lo viste? Obvio, no, cero. No, no lo voy a ver. Sí, no, porque sí es mucha chilladera. Pero mucho tiene que ver la música, ¿no? O sea, sí, la historia, pero... No, a mí siempre que hay perritos. ¿Y tristeza? No, pero cuando la música le da ahí cierto sentimetalismo, loco. Si vienen secos, dices, ah, pues qué triste. No. Pero si te ponen así el violén chiquito. Yo sí, perritos. Sí. Perritos, algo triste de perritos. O algo muy bonito de perritos, voy a llorar. ¿Sí? Sí. ¿De plano? Sí, o sea, si de perrito de la carretera lo adoptan y ve ahora a su familia, lloro. Y perrito muere, lloro. O sea, no, así sea sin música. O sea, gente, si usted me quiere hacer chillar, mándeme videos de perritos. Te van a matar videos de perritos. Y voy a llorar. Siempre lloro. Sí, no, eso sí, es inevitable. Sí, está bien. Pero no cuando estás tú bien divertido jugando FIFA. Sí, no. Y después dices, me voy a echar una lloradita aquí de 20 minutos. Porque aparte, en la imagen 14, yo ya estaba llorando y eran 36, loco. O sea, ya fue más tardado porque algo de, oh, no mames. Sí, ya fueron muchas diapositivas para llorar. Eh, me sorprende que chilles si no sabes leer. No, porque es poquita la... ¿Era por ahí más? ¿Era poco texto? Poco texto, ajá. Así ponía como de, y aquí cumplimos 12 años y me apoyaste mucho. Y yo, es que no estaba apoyado. O sea, si no era un librazo. El otro día escuché algo que me pareció muy loco. Que por qué duele mucho cuando se te mueren tus mascotas, güey. O perrijos o gatijos. O hamsdijos. Porque no tienes ningún recuerdo malo, güey. Hacia tu mascota. Sí, sí hay. No, güey, o sea, pon tú que te rompe el tenis o rompe algo. Pero no es un enojo muy grande. Es algo que sabes que puedes reemplazar, güey. No es como que... Y cuando es con una persona, dices, No, me acuerdo una vez que se pasó de verga por tal, tal, tal y tal. Sí, no. Y aparte poniéndonos sentimentales. Y que por eso como que cuesta más trabajo cuando se va una mascota. Poniéndote sentimental, yo por mi parte, pues es como decir, pues te entregan toda tu perra vida, güey. Sí, güey. Sea la mascota que sea, sea una tortuga, sea un hámster, sea un perro, sea un erizo, sea un hurón, sea lo que sea. Pues te entregan toda su vida, güey. Porque tú dices, bueno, un perrito me va a vivir una raza pequeña. Ya sí, mamándote, 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 18, 20 años. Dices, güey, yo viví con él 20 años. Sí. Me vio hacer todo. Pues obviamente sientes de la verga, güey. Sí, claro. Por eso, pues es como de, ay, ya, voy a chillar, voy a chillar. Y por eso siempre que veo perritos, neta, sí, sea con música, sea sin música, sea con todo, me entra mucho el sentimiento, güey. Y aparte porque soy bien chillón, o sea, la neta, eso sí es sabido. A mí me mama llorar. Me mama. Me mama chillar. ¿Alguna vez has cogido y chillado al mismo tiempo? Cogido y chillado al mismo tiempo, no. He cogido después de chillar o antes de chillar. Pero así, así chillado, no, 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 no. En ese momento me pongo en modo. Tus dos cosas favoritas. En modo cochino, así, uy, ahorita, pero nada. Échate, échate, sí, 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 chillar y coger. No, no, mames, qué feo, güey. Además sería muy raro. Sí, sí está raro. O sea, imagínate yo así como, pero ¿por qué lloras, güey? No, mames. Sí, güey, mojarra de perrazo. Y yo como, es que esto me interesa. Es que se te ve bien bonito. Es que te ves bien guapa, sí. Se te ve lano riquísimo. Ay, güey. Bueno, es algo que yo diría. Y dice mi chismecito. Hace un tiempo escuché sobre la semilla de Brasil. Ja, ja, ja. Es un chisme sucio. Espero que no sea muy sucio. Y pues la comencé a tomar y es horrible. Te doy un chorro de esos que en aquellos días me hablaba mi crush. Y pues yo ni tarde ni perezosa dije que sí, al sinrespeto. Todo iba muy genial. Montaba, pero como potra salvaje. Y en eso sentí que iba a terminar. Y uff, sentí que era la mejor escurrida de mi vida. Cuando me dejí ir con todo. ¿Y qué creen? Así es, quejosos. Me vine y se me salió la calabaza. Emoji de calabaza. Yo me quería morir cuando él vio y me dijo, no mames, me cagaste encima. Así es, la semilla de Brasil hizo de las suyas. Rápidamente se metió a bañar y yo moría. Le conté de lo de la semilla y entendió. Quedó como una anécdota divertida entre nosotros. Ja, ja, ja. Posdata. Él y yo aún somos amigos, aunque ya no lo veo porque ambos somos casados. ¡Guau! ¡Guau! Siento que sí la cagaste, preciosa. Nunca había oído de la semilla de Brasil, güey. Ni yo, pero me la voy a comprar para adelgazar. Pero imagínate que dijo, ya, me voy a dejar ir con todo. Y todo fue todo, güey. Sí. ¿Nunca has cogido con ganas de miar? Ay, es bien feo, güey. Es horrible, güey. Es horrible, güey. Es muy feo, güey. Porque ya no sabes si te meas o si te vienes, güey. ¡Uy! Es que ya no sé qué apriento. Justo. ¿Nunca te ha pasado que tienes relaciones recién comido? Me encanta que hablas como si estuviéramos aquí con la doctora Polo. ¡No, doctora Polo! Yo tuve relaciones sexuales. Relaciones. Eh, sí. Pero de que estás muy... Es que no, es que ustedes ya no valen, güey. Porque ustedes se tienen demasiada confianza. Pero de que estás bien inflado y dices, ay, no se me vaya a salir uno, güey. Que estás así con tu panza así. ¡Ay, no! Me ha tocado que yo he estado haciéndole el acto a la señora mojarra y se escucha el agua en su panza. Como le hace el... Nunca te ha pasado el agua, pero se escucha el agua así como que se mueve el garrafón. Sí, 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 sí. Y también me ha dado agruras, güey. Así que le digo... O sea, que estoy acá dándolo todo y... Pero... Es que se me sube. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, un saldíguas, un saldíguas! No, yo una vez cometí el error de hacer la fechoría. ¿La fechoría? Después de comer pizzas del perro negro, loco. ¡Uy! ¡Uy! La mera... Estaba así, pero así tenía mi pancita, güey. Dije, no, ahorita... Pancita de perrito con gusanos. Sí, güey. Dije, empuja un poco más y va... Sí, sí me ha pasado. Horrible, güey. Horrible. Nunca tenga relaciones después de tomar la semilla de no sé qué vergas ni de comer, güey. Solo si tomaste la semilla del ermitaño. ¡Uy! Porque le vas a dar un cogidón. Si no, no cojas. No cojas. O tú ponte un corcho. Ándale un corcho, güey. O toma treda o no sé qué puedas hacer, pero... No, güey. No mames, no. No, güey. Es que... ¿Tú qué harías si te cagaran? ¿En mi casa? ¿Estando en mi casa? No. Pero estando... O sea, si estuviera como en mi casa, me enojaría. Porque diría, no mames, tengo que lavar las sábanas, güey. No, suponiendo que ella haga todo. O sea, que te dijera... ¡Adelante! Así que ya sabe, gente, si tiene una cena con Tollin, caguenle todo el rifle. Pero yo me imagino que le estaban dando por Detroit, ¿no? No, no crean. No, solo se le aflojó la panza, güey. O sea, solo dijo... ¿Qué aflojas? Sí, güey. Exactamente. Sí. Y ella dijo, voy a acabar, pero vámonos. Bueno, me acabaste, pero con todo. Sí, güey. No, yo... O sea, no por grosero, pero yo sí me vomito, güey. Porque sí... O sea, sí no es grosería, ¿no? No, no que eras muy asqueroso. No, soy cochino. Ah, cochino. En el acto. Más no estar recibiendo caca, güey. O sea, una cosa es que sea cochino y que digo así, mamo, chupo y despeluco, madre. Pero no, tampoco es como de cágame aquí en la cara, ¿no? Mis fetiches no son tan raros, güey. O sea, a lo mucho amarrar. Había un jugador... A lo mucho amarrar. Sí, a lo mucho nalguear, así duro. Pero no, este... No, no que me cague, güey. Había un jugador de americano justo que se descubrió... Que le gusta que le cagaran el pecho, ¿no? Ajá, güey. Sí, no, 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 no. El Odell Beckham. Odell Beckham. No, a mí no me gusta eso. No, güey, es que sí, es otro... El Golden Shower nunca lo he probado. Creo que no me disgustaría. O sea, siento que no... Pues es un poco lo mismo, ¿no? Ajá, o sea, no me afecta. Siento que no me afectaría. Pero no, nada que tenga que ver con mierda. No, eso sí, ya es otro nivel, no. Eso sí, ya es otro pedo. Cuando contemos historias así, voy a empezar a poner un letrerito, güey. Va a parecer un letrerito, una leyenda de... No, yo te he dicho de... Pare su comida. Ajá, historia escatológica o algo, güey. Sí, porque a la gente le encanta. O sea, sí hay gente que sí, pero hay gente que nos ve con... No, 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 le encanta a la gente contarnos eso porque nosotros no estamos... Estos chismes no son nuestros. No, nosotros no inventamos... O sea, nosotros no estamos cagándonos encima de esto. Pero vámonos con la siguiente. Échatelo, flacaso. Te dice... Mi chisme es que tengo un tío que es ojo alegre y también es mi compadre. El caso es que hace tiempo él trabajaba para el gobierno de un municipio, Plan Nepantla. Y ahí le puso el cuerno a mi tía con su secretaria. Y tuvo un hijo con ella. Cuando hubo un pedido en el gobierno, a él lo regresaron a su antiguo puesto. Se seguía viendo con ella y mi tía ya sabía de ella. Ella le mandaba regalos a mis primas, le daba a mi tío para completar el gasto, le daba regalos a él. Cuando nacieron mis sobrinos, ella les mandó carriolas y todo el pedo. Incluso ella le compró la ropa a mi niño para su bautizo y pagó la misa. Cabe mencionar que yo la conozco y la traté y es a toda madre. Pero mi tía no la tragaba y habla mal de ella, siendo que le recibieron todo lo que les dio. Y a las otras viejas que mi tío mete a su casa, hasta se sientan a comer con ellas y platica a toda madre. Pero eso sí, nomás le mencionas al tambito, así le puso mi tía Alma. Y se suelta con insultos, pero con las demás, uy, se lleva de piquete de ombligo. Posdata, mis tíos están separados, pero viven en la misma casa, arriba la porquería, ja, 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 ja. ¡No! ¡Wow, güey! ¡No mames! Un aplauso para ese varón, güey, o sea... Yo creo que tiene la verga de oro, flaco. Pues yo creo que sí. Porque dinero no da. No. O sea... No, 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 dinero justo, dinero justo, güey. Y haces tener un pitote, güey. Y yo creo que la señora no quiere al amante, porque es el amante oficial. Ajá, es que no es el amante, es la novia. Bueno, sí. Están separados, o sea, más bien no quiere a la novia. Yo creo que no la quiere porque la novia tiene poder. Ajá, exactamente. Porque es como de, es que esta sí es aquella. Si esta sí me puede sacar, güey. O sea, esta no es una chirguita, esta no es aquí una culerita, esta es aquella que trae varo y reparte el queso. Justo, sí. Yo creo que ha de ser por eso, porque está en una posición de poder elevada, güey. Sí, no tiene nada que ver con el tío. Sí, no, no tiene nada que ver con el tío. Tiene que ver con que puede más que el tío. Sí, güey, porque ya no, ni siquiera están casados. Tienes razón. Viven juntos. Yo creo que es posición de poder porque dice, es que esta culera sí es aquella y esta me puede mandar a la verga o esta puede hacer algo porque está arriba de mí. Está arriba de mí. Pero está muy raro que vivan juntos, güey. Sí, y aparte está muy raro que este güey algo está haciendo muy bien para tener tantas morras. Y para que una lo agarre como si fuera su sugar ella, porque... Sí, algo está haciendo muy bien. Algo está haciendo muy bien, güey. Sí, no, no. Está muy misterioso. Es más difícil tener una sugar mommy que un sugar daddy, güey. Sí. O sea, es muchísimo más difícil porque una morra con varo, aunque estén feas, aunque lo que tú quieras, la morra puede traer al vato que quiera y sin necesidad de pagarle. Ajá. Muy bien el tío. Muy bien el tío, muy bien el tío y mucha cochinada en esa casa. Demasiada, güey. Yo creo que también le caen bien las otras porque son las amantes, o sea... Sí, porque son nada que verientas. Es como a esta pendeja le están haciendo lo mismo que a mí me hizo, güey. Sí, aparte como si estás en igualdad de oportunidades, como le, ah, pues me va de verga. Y aparte también creo, y seguramente, pues el tío está en una posición de poder elevada económicamente y pues tu tía no tiene cómo salirse, güey. O sea, que dice, pues tengo que aguantar a sus mamás porque no tengo a dónde irme a vivir, güey. O sea, no pasa nada porque, pues, ¿a dónde te vas, güey? Sí, lo que decías hace rato, güey. Sí, justo, justo pegó. Si no tienes a dónde irte, ¿qué chingados haces, güey? Pues, ¿qué haces, güey? Pues, ¿qué haces, güey? O sea, es como de, pues sí, ya tengo que soportar, tenemos que ser roomies. No mames, está. ¿Tú podrías ser roomie de una expareja? Pues, en ese aspecto, pues sí, güey. Ya lo hemos platicado aquí antes y creo que ya lo hemos dicho. Yo con la mojarra hemos platicado que si nos dejamos, yo no podría sacarla de mi vida, güey. O sea, no la podría sacar de mi vida al 100% porque llevamos 11 años, güey. Suponiendo que mañana se acaba, ¿cómo, verga, te deshaces de 11 años de tu vida, güey, sin querer preocuparte, güey? O sea, a mí me preocuparía el hecho de decir, pues, quiero ver que estés bien, sola o con alguien, quiero ver que estés bien. Bien, bien diría la canción de Celso Piña y Café Tacuba, quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. ¡Ay, vete al carajo! ¡No, sí! ¡Qué tal, verga! Con todo respeto. Con todo respeto, ¡chingas a tu madre! No, sí, güey, porque, pues sí se me haría difícil. Yo creo que sí podría, como vivir, porque creo que se volvería una competencia de a ver quién puede ser más puta. Yo creo que sí, yo creo que sí podría pasar. Yo sí lo veo factible, Eddie. Sí, creo que podría ser una competencia de, ah, pues mira, yo aquí tengo a esta morra. Y ella me va a decir, mira, pues aquí tengo a este moreno. O sea, creo que sería una competencia muy desleal y muy cochina, pero creo que podría pasar eso. Pero es difícil, ¿no? Sí, sería dificilísimo. Seguir siendo rumi de tu... De tu pareja. De tu ex. Güey, hay palabras que a mí me caga que le digan a la mojarra. ¿Cómo? Eh, no las voy a decir, porque me las van a empezar a decir. No soy pendejo. No soy pendejo, así cae. Ajá, sí. Pero hay palabras así como, pues palabras, ¿cómo decirlo? ¿Como halagos? No, no halagos, güey. O sea, como que le llamen de cierta forma sobrenombres. Ah, como güerita. Güerita. Ajá, exacto, así. Sobrenombres muy básicos, pero que me ponen, me cagan, güey. O sea, sí, eso es muy tóxico de mí, pero me cagan porque digo, no, 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 flaco. No, 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 no. Así no le digas. Ajá. Yo le voy, no le puedo decir así, güey. Dile, mojarra, no le digas así porque me prendo, loco. Sí. Sí, güey. Pero así te... Sí, me caga. O sea, no que vaya a hacer algo, que vaya a decirle algo a ella porque se lo he dicho a ella, güey. Y hasta se ríe. O sea, la mojarra, ¿sabes? Y se caga de risa porque me dice, ¿estás pendejo? Y le digo, sí, sí, estoy pendejo. Es correcto. Pero no me gusta, güey. O sea, no me gusta, me caga, me prende el culo, güey. No sé por qué. O sea, la neta no sé por qué porque son cosas básicas, pero es porque la amo mucho. Porque es el amor de mi vida. Ay, te ríes. Pero ¿sabes qué es real, pinche pescada? ¿Sabes qué es real? Pero pues ya, vayas a la verga, ¿no? Ya, déjate de mamada así. Estaba queriendo compensar lo del otro día. Lo del jueves pasado. ¿Quieren contexto? Vean el jueves pasado. Y dice, anónimo porfa, esta queja y chisme es de David. Mi queja es que engañé a la mamá de mi hijo con mi cuñada. Mi cuñada por las noches y yo nos quedábamos en la sala a hacer proyectos. Pero mi cuñada seguido estaba ahí y se acostaba en el sillón con las piernas abiertas y en short. Muy corto. A veces dormía en la sala boca abajo y levantaba las nalgas. Había días que nos quedábamos hasta las 3 de la mañana y pues teníamos fricciones. Un día no había nadie, solo yo y ella. Me le pegué como chivo al pasto y comenzó a mover su cadera. Y cuando ya tenía su pantalón abajo y yo también, que llega mi esposa. E hicimos como si nada. Casi nos cachan. Después seguía tratando de provocarme hasta que recaí. Y después me acusó con su esposa. Ella me dejó y me dijo que jamás quería volver a verme en su vida. Teníamos un hijo. Y así que aunque no quería, tenía que verme. Pasado el tiempo, ha tratado de que regrese conmigo. Le prometí que no volvería a caer, que ya voy a cambiar. Pero ya llevo una relación aparte con la que estoy muy enamorado. Y me gustaría quedarme con ella. Pero también quiero volver a probar a mi excuñada. No mames. Más bien eres un marrano, hijo de tu puta madre, güey. O sea, más bien eres un pinche cochino, güey. La cuñada también. Sí, la cuñada también. No lo estoy excusando, pero la cuñada también. Aquí no hay excusa. Los dos son unos hijos de su puta madre. Súper, güey. Pero tú dices, ay, se quedaba acostada con las nalgas para arriba para provocarme. Pues tal vez nada más estaba acostada. Pero... No, güey. Nadie se acuesta así, güey. Pero los dos son unos putos puercos. Nadie se acuesta así en un sillón con las piernas súper abiertas, güey. Sí, no. Los dos son unos cochinos y los dos lo buscaron. Mames. Está... O sea, ya más que le quieres repetir. Sí, dice otra... Pues porque es un cochino. Sí, es un viejo muy cochino. Porque aparte no se le terminó por hacer, güey. No, sí se le hizo. No, pero no los cacharon, güey. Sí, pero dice que después sí se concretó la cochinada. O sea, una vez nada más mamó burra. Y la otra... Sí, la aprobó. No, mamá. ¡Pruébala, Gio! ¡Tírale, Gio! ¡Dale, Gio! Es que hay muchas hermanas y hermanos que sí son así, güey. Pues ni siquiera hermanos y hermanos. Hay gente que es mierda y no sabe respetar. No, pero también entre familia pasa, güey. Sí, no mames. No hagan eso, güey. Va a venir el novio de Jimena. Me voy a poner la blusa que me queda aquí chiquito. Me voy a poner la blusa en la que se me ven mis pezones. Ajá. Negritos, negritos, negritos. Sí, justo sí, güey. Sí, no, yo no. No, respeto total a la reforma laboral. Está bien, güey. Eso sí no podría, güey. O sea, a un amigo, pon tú que sí. Un chapulineo. Pero a mi familia, no, flaco. No, es que sí está más acá, ¿no? Sí, está pegriloso. No sé, güey. Sí, no, no, no. Sí, porque aparte eventualmente se van a volver a ver y eso va a ser raro, güey. Es que creo que la gente, creo que hay gente que sí, no, no creo que sea un pedo, no creo que sea un problema psicológico, psiquiátrico, pero creo que hay gente que sí le mama el puto exceso, la puta adrenalina, güey. La adrenalina de que los vayan a torcer, güey. O sea, que saben que es prohibido, que saben que no debe de hacerse, pero que les vale verga, güey. O sea, creo que hay mucha gente que le mama ese tipo de adrenalina, güey. O sea, que es como de, ay, güey, yo sé que es malo de un primo, pero unos besos. Si le gusta la adrenalina, vaya a Six Flags. Sí, güey. Si le gusta la adrenalina, transborden San Lázaro a las seis de la mañana. Uf, la adrenalina. Súbase al cablebus. Uy, como hice un video de, no fue de aquí, creo que es de Colombia, de Ecuador. Ah, el de Colombia, ¿no? Del cablebus de allá. Súper adrenalina, ¿eh? Súper adrenalina. Pero me da mucha risa como le están poniendo durazos, güey, y los bocean. Por favor, dejen de hacer eso. Y luego los dos volteados. Sí, güey, no mames. A mí me han espantado así, la mojarra. ¿Cómo? Ustedes no lo saben, estamos en mi departamento, aquí. Tenemos una cámara para cuidar a los perritos. Ah, ok, ajá. Pero la cámara tiene micrófono. Y yo no sabía. Ah, no mames. Sí, tiene micrófono, la chingadera. Es Big Brother, ¿a qué? Ajá. Y yo no sabía. Y un día yo estaba jugando y me empezó a hablar. Y me decía, Mario, Mario. Y yo, ¿qué, güey, qué? Pues no me había dado cuenta. Hasta que la escuché cagada de risa y le dije, güey, ¿qué pedo? Mi hijo te estaba hablando por la cámara. O sea, hija de puta, estaba viendo qué hacías, güey. Sí, o sea, ya ni siquiera puedo ver cochinadas aquí en la sala porque está la cámara. ¿Tienes zoom? ¿Tienes zoom? Sí, sí, tienes zoom. Sí, sí, tienes zoom. Sí, sí, tienes. O sea, ya cada que veo cosas en el teléfono, tengo que estar viéndolas así. Así. Sí, sí, o sea, porque ya si estoy así, pues sé que se puede ver. Sí, güey. El viejo cochino. Ah, ¿sabes qué? Voy a comprar la mica esa ultra para chismos. Para que nadie vea. Para que nadie vea. Para que parezca que está apagado. Sí, porque, ay, uno ya no puede estar aquí viendo cochinadas. En su sala. En su propia sala. Pero vámonos con el último chisme. Échate el último chisme. Que dice así. ¿Nunca te has pajeado en la sala de tu casa? Sí. No sé, güey. ¿Por qué te voy a decir que? Porque voy a mentir, güey. Dice, es que es cómodo el sillón, güey. Sí, 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 sí. Pero también adrenalina porque traes el pantalón más abajo y dices, ¿sabes así, güey? Si ahorita baja alguien de tender la ropa, ¿qué hago? Dice. Un chismecito candente. Ja, ja, ja. Hace unos años trabajaba en una casa de empeño. Y bueno, pues resulta que el gerente de dicha tienda me andaba coqueteando. Ja, ja, ja. Estaba bien morrita y me daba mi taco. Un día me llama al trabajo el que en aquellos días era mi novio y pues se puso roñoso. Celoso pues. Ese mismo día por la tarde me insinuó de manera más directa que le gustaba. Todos mis compañeros se dieron cuenta y decían, güey, tú le gustas a fulano. Y yo me hacía la ingenua. Y pues pasado un tiempo le dije así directo que sabía que le gustaba. Lo mejor viene aquí, ya que no me era tan indiferente y empezamos a darnos besitos en el búnker. Empecé a tener beneficios, llegadas tardes, salidas temprano, permisos con goce de sueldo, a cambio de unos becerros y más, je, je, je. Sí, gente, hacíamos el sin respeto en el trabajo con cámaras, güey. Con cámaras. Un día casi nos cachó el subgerente, pero fuimos muy obvios. Sudados, con premura y rojo rojos. Y pues, ¿cómo no? Sí estuvimos a segundos de que me encontraran en Pino Suárez, en el búnker, y disfrutando de la verdura. Me la pasaba bien chido. Trabajaba, tenía beneficios y me mandaban bien tranquilita con mi novio. Me salí porque este vato se volvió bien tóxico y me amenazó con contarle todo a mi novio si no lo dejaba. Pero el güey era casado. Los amo quejosos. Besos en el nudo de globo. No, no, mi güey. Güey, era casado y estaba de tóxico. Oye, me endónese. Es que sí, eso es muy común, güey. Sí, los casados son bien tóxicos. Pero eso de tener la relación en el trabajo con las cámaras, no mames, eso ya es otro nivel de... Super bollerista el perro, güey. Sí, el guardia. Mira, 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 ahí está. Mira, ahí está Lupita, ahí está. Ay, Lupita. Ahora se puso el Victoria's Secret de pedrería. Ay, Lupita. Con razón los viernes ni viene la culera. Sí, y sí, güey. Sí. Obtenía beneficios. Cogerte al jefe, tienes que sacar algo bueno, güey. Sí, siempre, güey. O sea, cogerte al jefe no es de gratis, güey. Sí, no. No pasa... No, sí, siempre hay beneficio, güey. Siempre va a haber un beneficio, güey. Sí, aparte lo tienes de los huevos. Literal. Tienes todas las de perder. Es él, güey. Mujeres. Digo mujeres o hombres, porque yo no sé si las mujeres puedan y quieran lo mismo. Pero si tú te estás dando a un vato, pídele lo que quieras, güey. Los vatos somos bien básicos, somos básicos a la verga. Mira, mientras nos estén descremando diario, cada segundo día, haz lo que quieras, porque somos básicos a la verga, güey. O sea, somos unos cochinos. Pídanle cosas. No, no estoy seguro. Sí, güey. Yo soy más difícil, porque no soy tan así, güey. Mira, flaco, si diario alguien llegara y te mamara la verga, y te sacara toda la lechuga, y te pidiera dos, tres cositas, las ibas a dar, flacazo. No sé. No estoy seguro, güey. A ver, sácate la verga. No. Y volvemos al inicio. Es cotorreo. No, porque en la última administración ya no tenía muchas cosas, güey. O sea, era como, o sea, sí había palo, pero no, no era como que se diera muy fácil. Yo. Bueno. Pues yo sí. ¿Tú sí? ¿Tú sabes? Sí. Sí, sí, es muy fácil. Sí, facilísimo. ¿Sí? Sí. Facilérrimo. Soy la tabla del dos. Sí. No, mi administración pasada también hacía muy bien su chamba, pero era como, ah, no, no, no. No, 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 una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, exactamente, güey. No, yo sí. Y muchos, ¿eh? Y muchos. Hagan la prueba, hagan la prueba, pidan cosas y chupen. Vayan escalando lo que pide. Chupen pito. Que vayan escalando lo que pide, güey. Vayan escalando, sí. Empiecen con un huevito kindle. Sí, empiecen con. Y acaban en una Cheyenne. Ajá. Empiecen con vamos a los tacos. Ajá. Un cinecito, un concierto, el teatro, salida con la familia. Sí. Y después, sucum, le quitas todo a la verga, vienes mancomunado. Eso es manipulación, pero bueno. No, no es, es bonito. Uno tiene el poder. Sí. Pero es manipulación, ¿no? No, es amor. Ah, claro. Amor, amor, pepal. Sí, por supuesto. Panochero. Puchero. Dando todos los sinónimos tú. La verdad se me hace una palabra muy grotesca. Ya sé, a mí también, güey. Pero me encanta la puchita. O sea, la verdad. O sea. Me parece la palabra más horrible, güey. Sí, a mí también. Y eso que yo soy una persona culera, asquerosa. Pero sí es como que yo nunca llegaré a decir, a ver, sácate la puchita. O sea, es algo que no voy a hacer con, ay, qué rica puchita. Porque sí está como que bien así, bien cochino. Sí, sí está demasiado, güey. Bien cerdo. Sí está muy sufrido. Qué rica tienes tu puchita. Y sigues, güey. Es que me da risa, güey. O sea, se me da una palabra como... Chistosa. Fea chistosa. Ajá, fea chistosa. Siento que la dicen como los rucos borrachos, güey. O sea, siento que es como de viejo miado, güey. Siento que es de taxista. Ajá, ándale, güey. No, no de taxista. Siento que yo es de güey del escuadrón. O sea, de güey que está en la tienda ya bien pedo. Pues... Está muy cerca. Está muy cerca, güey. Ay, qué rica puchita. Se me hace muy puerco. Muy puerco. No, güey. Es que cualquier palabra para referirse a los genitales de la mujer es muy fea, güey. Entonces, ¿qué dices? ¿Te quiero lamber tu vagina? Es que eso también suena fea, güey. Ah, chingas. Entonces, ¿cómo le dices? ¿Te quiero mamar la burra? Tu conchita, güey. Ah, tu conchita. Te quiero limpiar la zanja, lengüetazos. No, es que cualquier cosa que diga suena horrible, güey. A ver, busca... ¿Tú que eres un caballero? ¿Alguna frase bella? Para cerrar este episodio. No mal lo hago, güey. ¡Vámonos! No más acciono, sí. No digo diálogos. Sí, no hay diálogos. Dije, vámonos. Vámonos, aquí se va a mamar peporria. Pero, ¿qué te parecieron los chismesitos del día de hoy? Bien, y soy heterosexual. Ya. Ya. Veremos, veremos en 70 capítulos qué pasa. No, ya, ya. Ya, eh, ya déjenme de molestar con eso. En 70 capítulos veremos. Veremos si mambo peporria o bergorria. Este, ¿tenemos shows? Tenemos shows, eh, vayan. Ya los amenazamos el jueves pasado. Ya los amenazamos el lunes. Esta va otra vez. Tenemos shows en Guadalajara. En Querétaro. No, soy a fuego, ya no lo llaman. Ah, no es cierto, sí, no, soy increíble en Querétaro. ¿En Guadalajara? En Guadalajara. ¿En Guadalajara? ¿El quince? El quince. ¿El hijo del cuervo? En el hijo, no, no. Ah, el hijo del cuervo. El hijo del cuervo ya no lo vamos a anunciar porque ya lo compraron y es soldado. Sí, 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 sí. En Tecámac, el veinticinco de mayo. Vaya Tecámac, vaya, gente de Tecámac, la queremos mucho, vaya a vernos. En Tecámac, el veinticinco de mayo. En junio. El quince de junio. Vamos a estar en Guadalajara, Guadalajara. Y el trece de julio. El del trece de julio en Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el Bémer. Esos son los shows. Y ya. Y muchas gracias. Si usted nos quiere llevar a su estado, a su municipio, a su puto pueblo bicicletero. Cien pelados. A su perro puto rancho. Cien pelados y pelados. Cien pelados o pelados. O que quieren un show privado. Dicen, a mí me sobra el puto perro dinero y yo les voy a dar dinero a la verga. Vamos, vamos. Nosotros nos vendemos por dinero. Barato no está tampoco, ¿eh? No me vayas a decir que te doy mil quinientos, mil quinientos, tu puta madre. Yo insulto y tú, no, 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 no. No, pues no, 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 no sale, flaco, no sale, flaco. Pero ahí andamos. Ahí andamos. Recuerde seguir a Gabo. Recuerde seguir a la mojarra. Y si ve a Leo vendiendo helados, cómprele helados. Cómprele helados y ya. Y yo soy el Pacas. Y nos vemos la otra semana. Soy el Franciscas. Bye, bye. Adiós. El Franciscas. Me da mucha risa que digas Franciscas. Pues.